¿Cuántos amigos tiene usted? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Uno? ¿Dos? Le voy a decir algo. Jordan Peterson dice que debemos tener solamente aquellos amigos que nos ayuden a sacar lo mejor de nosotros mismos. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y hoy hablaremos justamente de esta regla para vivir mejor creada por Jordan B. Peterson. Júntate con amigos que solamente puedan sacarte lo mejor de ti mismo. Las relaciones personales son una parte fundamental del desarrollo personal. Nuestro círculo de amistades y conocidos determina quiénes somos y qué oportunidades tenemos. En pocas palabras, las relaciones sociales son necesarias para la constitución de nuestra persona. Por lo tanto, son de suma importancia para nuestra vida. Con respecto a esto, Jordan Peterson tiene un importante consejo que debes tomar en cuanto al momento de elegir tus amistades. Y a continuación, te platico la postura de Peterson acerca de las amistades. 1. Bajar es mucho más fácil que subir. Esta es la primera pauta que nos da Peterson. En efecto, el hecho de mejorar o escalar socialmente es todo un reto. Si estás rodeado de personas que, en vez de impulsarte, te hacen estancarte o bajar a una posición de comodidad, entonces tus amistades y relaciones personales no son provechosas ni beneficiosas para ti. Una de las razones de que las personas formen grupos es para protegerse y avanzar en grupo. Si tu círculo de amistades no te ofrecen esto, entonces lo mejor es reclantearse el por qué tienes estas amistades y cuál es el beneficio para ti. 2. Rodéate de personas que te apoyen y realmente quieran verte triunfar. Tus amistades deben querer lo mejor para ti. Un verdadero aprecio es también desear tu éxito. De igual manera, tú debes de ser el éxito de tus amigos y de esta manera se ayudan mutuamente y se impulsan. 3. Si tienes un amigo cuya amistad no recomendarías a tu hermana, a tu padre o a tu hijo, entonces ¿por qué es tu amigo? Esto es fundamental. Si tú mismo no confías y recomiendas del todo a una persona, entonces ¿por qué tienes cerca de ti a una persona en la cual no confías? Si sabes lo que es una buena influencia, entonces lo primero que debes hacer es alejarlas de ti. 4. No aceptes el hecho de ayudar a personas que no aceptan su responsabilidad y que no quieren cambiar. Querer cambiar es la condición del progreso. No aceptes el hecho de querer ayudar a una persona que no quiera admitir su responsabilidad en su situación. Este tipo de personas no quieren cambiar. Cuando una persona no está dispuesta a sacrificarse para aprender y mejorar, entonces es un caso perdido intentar ayudarle, pues por más que se intente, solo perderás tu tiempo. Incluso, puedes caer en la misma dinámica de comodidad en tu vida. 5. No es egoísmo. Esta manera de pensar y actuar para seleccionar tu círculo íntimo de amistades puede sonar egoísta. Sin embargo, siempre debemos elegir personas y situaciones. 6. Personas que busquen las mejores cosas para nosotros mismos y de manera recíproca, nosotros también debemos buscar su bienestar. Para Peterson, esto es apropiado y hasta digno de elogio. Además, que mejoran nuestras condiciones de vida y de aquellos que nos rodean. 6. Para estar rodeado de buenas personas, sea una buena persona. No solo te enfoques en encontrar personas valiosas y que quieran tu éxito. 7. Para ello, tú también debes ser una persona que ofrezca el mismo tipo de calidad emocional y social. Por lo pronto, esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema al que volveremos posteriormente. Les agradezco muchísimo su atención y les pido darle like al video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Gracias. Gracias. Gracias.